¿Qué es la metalmecánica? Reunimos a los productores, a los técnicos que siempre están propensos de ver las novedades, todo lo que la empresa metalmecánica desarrollamos y trabajamos para tal fin, y en este caso en un simposio de fertilización, Metal Forest líder en el mercado de fertilización, mostrando toda su gama de fertilizadoras abonadoras al voleo, fabricamos más de cuatro modelos de máquinas de arrastre de 3.000 a 8.000 litros, y también fabricamos el segmento más grande de máquinas autopropulsadas al voleo, con máquinas que van de 3.000 a 6.000 litros, autopropulsadas principalmente para prestadores de servicios, cooperativa, para aquellos que necesitan prestar un servicio de aplicación de fertilizantes al voleo, Metal Forest tiene la máquina que cada uno necesita ajustado a su necesidad y a su demanda. ¡Gracias!